Tras sus caras se esconden secretos, pero los narcos más buscados dejaron de ser mito gracias a la fisionomía, que lee los rostros para revelar la personalidad de la gente, como el de Joaquín, el Chapo Guzmán, que se volvió leyenda tras su fuga de una prisión de máxima seguridad en 2001, y de él poco se sabía. Él también puede ser alguien muy testaduro, necio, terco en lo que hace, pero esto es muy bien para él, igual que si lo comparas a un ejecutivo de una empresa, también es lo mismo, y si te fijas, muchos de los ejecutivos de empresas es un rostro tipo cuadrado, son muy firmes en todo lo que hacen. Por más de 25 años y desde este taller en la Ciudad de México, Marina Pombar se ha dedicado a estudiar las caras, su especialidad, los criminales, como Rafael Caro Quintero, uno de los fundadores del extinto cártel de Guadalajara y quien recientemente salió de la cárcel. El único cambio que él tiene ahora, después de tantos años, es que la ceja es más corta, ya no sea tan larga, eso habla de que ahora está más como primitivo, como un niño, un niño tú le das algo y quizás juega con él y lo deja tirada, o quizás le dices algo y después no le importa. Él tiene ese tipo de actitud ahora, está un poco más frío con las cosas. Sandra Ávila Beltrán es una de las pocas mujeres que sobresalen en el mundo del narcotráfico. La reina del Pacífico se ha sometido a procedimientos estéticos. El palium cuando está, si pones aquí dos dedos, lo tienes ancho, habla de una persona que le gusta estar en el centro de atención, le gusta, va cuando habla, quizás va a exagerar un poquito las cosas para llamar tu atención, va a dar cuentos, le gusta exhibirse. Ella tiene eso, pero el resto yo no me atrevería porque está muy operada. Líderes del crimen organizado comparten algunos rasgos. Tiene que ser organizado, tiene que ser determinante en sus decisiones, tiene que ser algo frío porque si tiene que correr a alguien, no va a estar ahí llorando porque lo corrí, no, va a ser las cosas frías, con energía también. Los expertos aseguran que el rostro es innato, pero se moldea según las experiencias de vida de cada uno. Aquí las instituciones de inteligencia como la PGR y el CISEN ya utilizan este tipo de peritajes para conocer al delincuente detrás del rostro. En la Ciudad de México, Paulina Gómez, Estrella TV.